Ya estamos de regreso, le agradezco por supuesto que siga con nosotros en esta noche de domingo. Mire, la empresa Rendi Chicas pues celebró un aniversario más de este aditamiento que han puesto a sus combustibles, lo cual lo hace pues más rendidor. Rendi Chicas está de manteles largos por su nueva imagen, pero sobre todo porque ya las cinco estaciones de gasolina ubicadas en Mexicali ofertan su fórmula mágica llamada Durafuel, la cual fue realizada con tecnología alemana para adherirla al combustible y así lograr un mejor rendimiento del mismo. Con bombo y platillo se celebró este importante acontecimiento en la estación situada sobre Boulevard Lázaro Cárdenas en el fraccionamiento Villaverde. Dentro de todos los beneficios que tiene, obviamente nos ayuda a que el vehículo se encuentre en mejores condiciones, limpia partes críticas del motor, evita la corrosión, pero también nos ayuda a reducir las emisiones contaminantes hasta en un 40% y aparte nos permite sacar más energía de cada litro de combustible que entra al motor, permitiéndonos que nos dé hasta el 15% más de rendimiento, que es lo que realmente todos estamos buscando porque nos apoya en nuestros bolsillos y en la economía de todos los conductores cachanillas. Ahora los mexicalenses podrán disponer de dos tipos de combustibles, como Rendi Mega y Rendi Ultra, las cuales ofrecen beneficios como duración de más kilometraje, ahorro de altos gastos, limpia y optimiza la potencia del motor, entre otros. Y pues bueno, realmente nosotros no podemos hacer una declaración así de fuerte si no hubiéramos hecho pruebas para poder soportarlo, y pues bueno, para esto nos apoyaron peritos expertos en la materia que, pues bueno, corrieron pruebas de más de 6 mil kilómetros en diferentes vehículos, marcas, modelos, años, y pues bueno, estas pruebas dieron estos resultados extraordinarios que a final de cuentas fueron también avalados por notario público. Personal de Rendi Chicas festejó al son de la Tecnobanda y a la vez despachó a sus clientes a pesar de las altas temperaturas. En contacto informan Marlon Montañez y Joaquín Manuel Gómez, Canal de las Noticias. Hacemos un corte comercial y regresamos.